¿Qué es el ordenamiento del territorio? ¿Qué es el ordenamiento del territorio? Hay una capacidad importante que podríamos poner a disposición de todos ustedes en temas de capacitación, en temas de generación de información. Y nosotros consideramos que ese es un tema importante que podríamos aprovechar en una red provincial si llegamos a completarlo. Y bueno, eso es un poco para redondar cuál era la idea de este encuentro. Bueno, muchas gracias y creo que hay otra presentación.